Y llevo el sabor con Juanito, tu consentido A que goce mi gente al ritmo de cumbia Pequeñita bonita, de boquita pintada Hoy que estás muy lejos de recuerdo Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Y como te extraño mi amor Donde quiera que estés vuelve mi vida Quisiera tener alas para volar a tu lado Ser libre como el viento y no dejarte Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Y un saludo para todas mis costellitas El oriente y mis lindas seranitas de mi Ecuador Querido